Los pasos de los famosos no pasaron desapercibidos, esta semana ha estado llena de mucha información relevante en la crónica rosa española. Como no podría ser de otra manera as artistas tan importantes como Isabel Pantoja y Rocío Jurado para bien o para mal siguen ocupando muchos titulares. Asimismo, llegaron muy buenas noticias sobre la salud de Ana Rosa Quintana, y Julián Contreras Ordóñez volvió a hablar sobre la nula relación con sus hermanos Fran y Cayetano Rivera. Y los planes de Rocío Carrasco tampoco pasaron por alt. Las buenas noticias siempre son las primeras que se deben destacar, por lo que no se puede eludir cada vez se acerca más el regreso de la reina de las mañanas. Hace algunos días la periodista se hacía escuchar en el programa Planeta Calleja donde estuvo como invitado Joaquín Prat. Allí la comunicadora aseguró que se encuentra en el último tramo de su lucha contra el cáncer. Y por si fuera poco, Ana Rosa Quintana reapareció sonriente y muy animada en la Plaza de Toros de las Ventas esta misma semana donde compartió una tarde animada y reafirmó que su batalla está muy cerca de terminar, creo que ya lo hemos superado, ya veremos. Pero la presentadora no es la única que vive glorias importantes en estos días, también lo ha hecho Isabel Pantoja desde Punto. La coplera después de su paso por Argentina, además, se impuso en Chile con dos presentaciones completamente vendidas. Allí la cantante confirmó lo que todos ya saben, sigue siendo una grande sobre los escenarios, y que aún cuenta con un apoyo muy importante fuera de España. Pero no todo fue alegría tal como adelantaron en Socialité Isabel Pantoja habría protagonizado una bronca monumental con...